Este lunes 10 no te pierdas el streaming en vivo que vamos a estar haciendo desde mi canal de YouTube de Jugatitan Vamos a estar jugando con los suscriptores y con los televidentes de acá desde el sol al Fortnite Vamos a jugar al Fortnite, así que si lo tenés para Playstation 4 o para PC Me agregás en la plataforma de Epic Games como Jugatitan, obviamente Y vamos a estar jugando para todo el mundo al Fortnite en vivo desde YouTube Así que ya saben, este lunes 10 a las 22 horas vamos a estar jugando al Fortnite Con suscriptores televidentes desde mi canal de YouTube de Jugatitan